El secretario de Estado estadounidense John Kerry advirtió a Corea del Norte que cometería un enorme error si lanzara un misil de mediano alcance y dijo que Washington nunca aceptaría que el hermético y aislado estado asiático se convierta en una potencia atómica. Kerry también declaró que le correspondía a China, único aliado de peso de Corea del Norte, realizar esfuerzos para presionar a Pyongyang a que abandone sus ambiciones nucleares. El secretario, al igual que otros funcionarios estadounidenses, minimizó una evaluación de una agencia de inteligencia del Pentágono que indica que Corea del Norte ya tiene capacidad para desarrollar un misil nuclear. Corea del Norte ha mencionado en reiteradas ocasiones que no abandona las armas nucleares, a las que calificó como su tesoro garante de la seguridad. La visita de Kerry coincide con los preparativos para la conmemoración del aniversario del natalicio del fundador del estado norcoreano Kil In Sung, lo que podría funcionar como pretexto para una demostración militar de fuerza e incrementar la especulación sobre el lanzamiento de un misil. El secretario, quien visitará China y Japón, señaló que si el líder norcoreano de 30 años de edad procede con un lanzamiento, estaría eligiendo obstinadamente ignorar a toda la comunidad internacional. Mientras tanto, la televisión estatal norcoreana mostraba, además de informes sobre los preparativos para las festividades de su fundador, imágenes de programas de noticias de otros países describiendo cuál sería la trayectoria que podría tomar un misil lanzado por Pyongyang. Con imágenes de Reuters, El Economista TV.